¡Suscríbete al canal! Para decir verdad no sé ni por dónde empezar. He seleccionado algunos de los anuncios, de los anuncios, de... Que da miedito, ¿eh? Lo que te encuentras en la prensa, a ver, los tengo ahí marcados, ¿eh? A ver, por lo menos podemos decir que hay gente honesta en el mundo de... en este mundo. Me voy a echar un trago al café. Soy adicto al café, ya lo sabéis. Por ejemplo, esta señora. Esta señora muy honesta, separada, cuarentona, no profesional, necesitada de placer, amor y dinero. Esta es peor que la que ponía el otro día, que es que es una pena que no estoy grabando esto el otro día, que a mí no ponía abuelita, últimos días. ¿Sabes? Dices, pobre señora. Y luego están los que dicen, nosotros somos más calmados, más básicos, más tranquilos. Escúchame, solo escúchame, hablamos, charlamos de sexo. Pulo que me pone a mí ese anuncio, ¿sabes? ¿Qué coño he hecho con mi vida? Bueno, para los que vais a pensar que no me centro en la comunidad LGBT, ¿vale? Marcos, novedad, súper cañero, completísimo, dotado, vicioso, lechero. ¿Tú quieres lo que vienes siendo chele por toda la cara, Marcos? Luego hay dos anuncios, que esto no detrás de otro, que me hace mucha gracia. Porque el primero es, es en plan el anuncio principal, y el segundo es en plan diciendo que el primero ya pasó de moda, ¿vale? Japonesas guapísimas, primera vez, servicios completos, salidas 24 horas. Y justo debajo, japonesas nuevas, que ya no son las anteriores, que ya las han cambiado, ¿vale? El mismo día que pusieron el anuncio, cambiaron las japonesas. Cariñosas, guapas, para los que les guste el rollo ojos rasgados, como que estás estreñido, pues sí. Todos los servicios, salidas 24 horas, todo muy normal. Luego tenemos a una chica que no envejece. Hay una chica que no envejece, que siempre es joven, ¿vale? De hecho, demasiado joven hasta el punto de que no sé si llamara a la policía, porque suena ilegal. ¿Eh? Como puede ser Elisa. 30 euros, preciosa paraguaya, joven, pequeñita. Es una fruta, es una paraguaya. Juan, el del bar, ya lo conocéis. O sea, joven, pequeñita, permanentemente. O sea, esta tía lleva 20 años siendo joven y pequeñita. Y luego está la mentirosa, ¿se acordáis? Antes os hablé de la honesta, de la que necesitaba dinero directamente. Bien, pues ahora está la mentirosa, que dice, primera vez. Claro, por eso pones un anuncio en el periódico, hija de tu madre. Eh, eso sí, es fiestera y besucona. A lo mejor también es mentira. Ay, travesti, rubiaza, pechugona, dotación gorda. Grieguísimo sin. La cerveza sin alcohol, la cerveza sin alcohol, o sea, es cerveza sin, ¿no? Y un grieguísimo sin, ¿qué es? Que te dan por, sin darte por... Eh, por cierto, en Vigo hay una que ya se había presentado antes al casting. En Vigo había una que ya se había presentado antes al casting. Y no la debieron de coger, o sea, ni para esto, ¿vale? Porque dice Vigo, nuevamente, madurita cariñosa. Complaciente y sin depilar. Súper discreta. Mira, después de lo que acabo de leer, no me extraña que sea súper discreta, amiga. No me extraña, ¿eh? Se me corrió un poquito fuera. No, ya, estoy leyendo eso. No me extraña, ¿verdad? Oye, es que esto es la leche. Que después también... Fuera de este tipo de anuncios, hay otro tipo de anuncios. Por ejemplo... De detectives, ¿eh? Captor detectives. Captor, porque te capturan. Te capturan. ¿Vale? Investigación de infidelidades. No se dedican a ninguna otra cosa. Y, bueno, luego están mis favoritos, chicos, mis favoritos. Por ejemplo, el maestro Quebe. Quebe, no ve una mierda, ¿eh? El tío este dice ser vidente y se llama Quebe, ¿sabes? Especialista para solucionar tus problemas. De amor, familia, salud, trabajo, mal de ojo. Drogas, limpieza espiritual, drogas, limpieza espiritual, juicio. Es por si tienes mal juicio o es por si te meten en un juicio, eso. Impotencia sexual, amigos, ya sabéis a dónde tenéis que ir, al señor Quebe, al maestro Quebe, ¿eh? Maestro Quebe, vuelvo a repetirlo, maestro Quebe, que no ve, pero se llama Quebe, ¿eh? Y protección contra enemigos. Y lo mejor de todo es que al final pone y en negrita incluso casos desesperados. Mira, más desesperado de lo que tiene que estar el maestro Quebe, para poner una mierda de anuncio así, no creo que estén los que llamen. El tarot de María te soluciona tus dudas. Y luego está... Es que menudo nombre, tío. O sea, fodeba. ¿Vale? Para los que no son gallegos, buscad por ahí lo que pueda significar foder. ¿Vale? Pues está fodeba curandero. Ese te cura dándote por el agujero. ¿Queréis una galletita? Yo no la malo. Yo no me la como. Qué triste. La voz de Galicia, son unos cracks. Entre que se equivocan con las noticias. Y esto flipa. Por cierto, hay una que te recibe sin prisas, cariñosa e independiente por 20 pavos. Debe de ser... Uf, la hostia su. Traspaso cafetería con buena clientela por enfermedad. ¿Enfermedad de quién? ¿Tú yo de la clientela, muchacho? En fin. Este a lo mejor te conviene, Juan. Mira. Traspaso cafetería con buena clientela por enfermedad. Mucha chalés. Igual me conviene alguno de esos, mejor. No, no, no. Que este traspaso de una cafetería con buena clientela por enfermedad, tío. No sabemos si... ¿Enfermedad de él o de la clientela? Eso es lo que no sé. Habría que preguntarle. Traspaso vivienda de mayores. No te especifica más. O sea, el tío te mete a vivir con sus putos abuelos. Chicos, si tenéis algún problema en vuestras vidas, llamad al maestro Quebe, que no ve una mierda, pero se llama así. Chao. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Quieres más vídeos como este? Suscríbete, dale al botón, que es gratis. Si quieres, puedes darme tu apoyo dejándome un like, visitando mis redes sociales, o, pues, si quieres incluso ayudar, puedes hacerlo a través de Patreon. Bueno, también tenemos un like muy chulo con cafisetas y tazas de café, porque soy adicto al café. Así que nada, lo dicho, hasta el siguiente vídeo.